A la voz de tres, ¿ya? Vamos a ver, señores. Vamos a ver quién será la chica elegida en esta noche por azarles del destino. A la voz de tres, Enneyer. A la una, a las dos y a las tres. Ajá, ya vimos una que quiere ser, ¿eh? Ahí está. Mira, ¿eh? Vamos a ver si, Enneyer. Un poquito más atrás, un paso más atrás, Enneyer. A la una, a las dos y a las tres. Ah, se puede emocionarla. Ahora sí, esta sí, vamos, y ahora sí. Ahora sí, chicas, levanten las manos, por favor. ¿Ya? La que coge el pañuelo va a ser la elegida de bailar toda la noche por Esneider. ¿Qué no va a hablar de nadie? ¡Ay, no va a hablar! Va a ser la mejor atendida por la señora Emily. Así que... ¡Vamos ahí, Enneyer! A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.